La Unión Jaltepec La Unión Jaltepec pertenece al municipio de Magdalena Jaltepec, del estado de Oaxaca, cuyos habitantes se dedican a la agricultura, pueblo de los pocos lugares en donde se garantizan estos cultivos. Ha sido prodigia con ellos, considerándose el granero de esta región. En la Unión Jaltepec, los habitantes son personas amables, con calidez humana, francos, sinceros, que a los visitantes los hacen sentir que pertenecen a esta comunidad. No hay distinciones, ya que son bienvenidos todos. Los días 15, 16, 17 y 18 de junio celebraron a su santo patrón, San Antonio de Padua, con la participación de los ciudadanos, así como de los paisanos radicados en diferentes estados de la República Mexicana. Y sobre todo, con la colaboración de los que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, quienes emocional y espiritualmente viven esta festividad, aun cuando estén lejos de su tierra. Pero su presencia se siente en cada uno de los eventos religiosos y profanos que se desarrollan en la festividad. El inicio de la festividad. A las 12 del día, la madrina grande de Calenda, en este caso, Flora López Sosa, con la banda de música, anuncia los cuatro puntos cardinales, que la fiesta en honor a San Antonio de Padua ha iniciado. ¡Gracias! 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 Las madrinas de Calenda ofrecen a todos su desayuno y comida de Calenda, con abundancia, como una muestra de la generosidad con que tratan a los participantes. La Unión Jaltepec, pueblo de usos y costumbres, en el que la autoridad municipal preside, agradece y resalta la participación de los ciudadanos y de los radicados en los Estados Unidos de Norteamérica, que con sus remesas, alientan la participación de sus familiares, en sus festividades y en la economía familiar. La Unión Jaltepec 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 La Calenda La Unión Jaltepec 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 a mí un honor hacer uso de la palabra, primeramente para darle gracias a Dios, para darle gracias a San Antonio de Padua, que nos ha permitido estar un año más, que nos ha permitido estar en compañía de las señoritas madrinas, de los señores mayordomos aquí presentes, compartiendo y ser parte de esa algarabía que hoy invade a nuestra comunidad de la Unión Jaquepec, con el permiso del ciudadano agente responsable de esta comunidad y en compañía de las autoridades municipales, autoridades de bienes comunales, autoridades constitucionales y cada una de las agencias que hoy están presentes, compartiendo y sumándose a este regocijo. Voy a pedirles que me acompañen a echarlas vivas en honor a nuestro santo patrón, San Antonio de Padua, y aprovechar para enviarles un cordial saludo a todos nuestros paisanos que no les fue posible estar este día 15 de junio, fecha inmemorable. Es el día que hoy compartimos todos y que vemos cómo se viste de gala nuestra comunidad de la Unión Jaquepec, voy a pedirles que me acompañen a decir todos que viva San Antonio de Padua, que viva, que viva nuestra comunidad de la Unión Jaquepec, que viva, que viva Santa María Magdalena, que viva, que viva el señor de las misericordias, que viva, que viva las señoritas madrinas, que viva, que viva los señores mayordomos, que viva nuestra comunidad de la Unión Jaquepec, que viva, muchísimas gracias. De la misma manera, a nombre de las señoritas madrinas, en coordinación con nuestros señores mayordomos, con nuestras autoridades de la comunidad de la Unión Jaquepec y de todos los que participamos de esta fiesta en honor a nuestro patrón San Antonio de Padua, queremos invitarlos a nombre de ellos para que nos acompañen al recorrido que será por las principales calles de nuestra comunidad y retornar a este lugar para darle gracias al creador, para darle gracias a San Antonio de Padua. Así es que la invitación por parte de las madrinas, por parte de los familiares y las autoridades mayordomos, para que nos acompañe todo el público en general a este recorrido floral. Muchísimas gracias. 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 Señoritas madrinas madrinas, por haber cumplido con esa manda de FET. Gracias por ese esfuerzo tan grande que han hecho. Pero de antemano sabemos que de alguna manera va a ser recompensado en su familia, en sus propiedades, en su salud de ustedes. Quiero invitarlos para que todo este público que nos acompaña a una sola voz digamos que viva San Antonio de Padua, que viva Santa María Magdalena, que viva el Señor de las Misericordias, que vivan las señoritas madrinas, que vivan los señores mayordomos, que viva todo este público hermoso que nos acompaña. Muchas gracias. 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 Día de la Calenda, la Madrina Grande se presenta al templo a darle las mañanitas a San Antonio con música, ofreciendo posteriormente el desayuno a todos. La Misa de la Calenda. Con la Misa de Calenda es donde el compromiso y gasto de las madrinas de Calenda ha terminado.